Los Teatros Públicos de Córdoba presentan El universo de las comedias de Shakespeare en el Gran Teatro por Teatro de la Ciudad. 13 de octubre La ternura de Alfredo Sanzol. 14 de octubre Sueño de Andrés Lima. Aprovecha los descuentos del ciclo en teatrocordoba.es Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la hora de las noticias en PTV, así que vamos a ello. Esta casa PTV presentó ayer su nueva programación fue en una gala a la que todos estaban invitados. Y esta mañana nos hemos levantado temprano para asistir a la ceremonia de inauguración del curso universitario en el campus de Rabanales. Ha venido también el consejero. En el apartado cultural les traemos una exposición con obras del equipo 57, un grupo de creadores que tiene mucho que ver con Córdoba. Si recuerdan, en el día de ayer escuchamos a los portavoces de los grupos de la oposición quejarse por, según decían, la falta de diálogo y de transparencia por parte de la alcaldesa a la hora de elaborar los presupuestos del Ayuntamiento de la Capital para el año que viene. Afirmaban bastante indignados que no se les tenía en cuenta en este proceso y que Isabel Ambrosio solo se preocupaba de negociar con los representantes de Ganemos Córdoba. Pues bien, este viernes llegaba la respuesta del Partido Socialista. Entiendo que era el paso previo para tener la gran actuación estelar que tuvieron ayer aquí en esta rueda de prensa. Necesitaban esa excusa de las ordenanzas fiscales para poder llegar a decir lo que ayer estuvieron diciendo en esta rueda de prensa. Entonces, simplemente notificarles que el Partido Socialista, junto a Izquierda Unida, junto a Ganemos, estamos trabajando en ese documento inicial de presupuesto. Vamos a trabajar conjuntamente para sacarlo adelante y poder llevar esa traslación de nuestro pacto de gobierno al documento de presupuesto. Y evidentemente, y como es natural, el resto de grupos de este ayuntamiento tendrán su periodo para presentar las enmiendas que estimen oportunas, con las propuestas que estimen oportunas. La portada socialista asegura no entender la postura de Partido Popular, Unión Cordobesa y Ciudadanos porque tendrán tiempo suficiente para presentar sus propuestas y enmiendas a los presupuestos, tal y como marca el procedimiento establecido. Pero... Lo que no vamos a estar, desde luego siendo rehenes, ni del Partido Popular, ni tampoco de Ciudadanos y de Unión Cordobesa, que cuando estamos en el pleno de este ayuntamiento es casi que hablar de lo mismo, porque solo hace falta que el señor Fuentes se gire en su bancada para marcar el voto, tanto de Ciudadanos como de Unión Cordobesa. Por eso también llegar a acuerdos con ellos es harto complicado, como sucedió en las ordenanzas fiscales, donde se llegó a acuerdos, tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos, pero cuando llegó la hora de votar, ambos dieron marcha atrás y cambiaron su voto por mero interés partidista para, como digo, poder llegar a las ruedas de prensa que dieron ayer. Es una vistosa ceremonia que se repite año tras año en Rabanales. Es así como se inaugura oficialmente el curso universitario en Córdoba. El acto ha comenzado con la investidura de 35 nuevos doctores y la lectura de la memoria del pasado curso académico. Antes habíamos hablado con el rector que destacaba los avances conseguidos. Bueno, pues si esperemos que sea así y estamos convencidos que será así, pues dejará de hablar ya de tasa de reposición, dejaremos de hablar de necesidad de relevo generacional porque ya será una realidad que hemos hecho. La incorporación de 200 ayudantes doctores en estos tres últimos años nos ha permitido ese relevo generacional, con unas medidas que se aprobaron cuando el consejero y yo estábamos en ese momento en el mismo lado de la mesa, pero que luego él además ha incentivado con la figura del ayudante doctor por necesidades de investigación. Gómez recordaba también el acuerdo presupuestario con el ministerio que permitirá dejar casi a cero las bolsas de acreditados a titular y catedrático de la universidad. Adelantaba que habrá convocatoria de proyectos de investigación respaldada por el consejero de Economía y Conocimiento. El año pasado formulamos el Plano de Luz de Investigación, cerramos con el ejercicio de 2016 prácticamente todos los temas pendientes de ese plan, que eran algunos, y ya se inicia en el 2017 una ruta que estamos completando, yo creo, de manera notable de nuevo con la colaboración de las universidades. La Consejería de Economía y Conocimiento ha puesto en marcha programas ya y ha transferido fondos a las universidades por unos 50 millones de euros relacionados con el PAIDI. Todos los departamentos de la Junta de Andalucía, este es un programa interdepartamental, han movilizado recursos muy notables respecto a este programa. La elección inaugural en esta ocasión ha corrido a cargo del profesor titular de Ingeniería de la Construcción, José Ramón Jiménez, de la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Llega el momento de contarles las decisiones más importantes que ha tomado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital en su habitual reunión de los viernes. Para empezar, ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones en especie del área de participación ciudadana. Una convocatoria que tiene por objeto facilitar recursos a los diferentes colectivos que vayan teniendo distintas actividades en los distritos de una forma ordenada, recursos que van desde los tradicionales trofeos a asistencia en orden a luz y sonido o servicios de vigilancia o alquiler de mesas y sillas para talleres, en fin. Para estas ayudas hay una partida de 19.400 euros. Bastante más dinero, 120.000 euros, se destina al suministro de remolques para el desfile de la cabalgata de Reyes Magos y para las diferentes romerías que tienen lugar tradicionalmente en la primavera cordobesa. Finalmente, se destinan 6.000 euros a la Asociación de Comerciantes para la campaña de Navidad. Dentro justo de una semana se celebrará en Córdoba un congreso de carácter internacional dedicado a ensalzar la importancia de las caballerizas reales en toda Europa a lo largo de la historia. Es la segunda edición y se centrará en coches y carrozas, dos elementos muy valiosos para las monarquías de la Edad Moderna. Les recuerdo que hace ya dos años y también de la mano de las mismas personas que hoy nos acompañan pusimos en marcha esta, yo diría, pequeña aventura de también desde Córdoba Acuestre organizar congresos que tuvieran que ver con el ámbito académico, con el ámbito universitario, con la investigación que se mueve alrededor de un mundo tan complejo, yo diría, con tanto encanto como es el mundo del caballo. De esa idea inicial nació el Congreso Internacional que se celebró en las instalaciones de la Diputación en su primera edición y que en la segunda se instalará en caballerizas reales. Lo han llamado movilidad, cortesía y distinción de coches, tiros y caballos y se celebrará en la capital del 6 al 8 del próximo mes de octubre. En él se hablará de... El mundo del carruaje y los caballos como eje central con un espacio cronológico que abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días y un ámbito territorial que, como he dicho, abarca el continente europeo. Se presentarán nueve ponencias de profesores e investigadores provenientes de universidades italianas y alemanas. Se podrá escuchar también a la directora del Museo de Carruajes Reales de Múnich o a representantes del Club de Carruajes de Tradición y el Club de Enganches de Córdoba. Para nosotros esta parte es una parte importante que completa un círculo donde Córdoba Ecuestre demuestra que no solo tiene un espectáculo ecuestre, no solo tiene actividades ecuestres múltiples como la vaquera, como la clásica, no solo organiza cabalcor, no solo hace la marcha ecuestre, no solo tenemos salidas internacionales, sino que también en Córdoba Ecuestre hay un espacio para la cultura, para el conocimiento, para el estudio, para el mundo académico y universitario. Y eso es lo que hacemos a través de este congreso. Este congreso forma parte de un proyecto de investigación de la Unión Europea. Lo mejor de todo es que la inscripción es gratuita. Y ahora queremos contarles una buena noticia. La policía local ha localizado esta pasada madrugada a la joven de 14 años que desapareció el miércoles en la capital. Se encontraba en buen estado, aunque los agentes tuvieron que convencerla para que volviera con su madre. Seguimos con otros asuntos. Equipo 57, uno de los máximos exponentes de la modernidad artística española, retorna a la ciudad en la que se creó y lo hace con una muestra que puede verse desde hoy en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí. Estará hasta el día 3 de diciembre. La Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí ha conseguido reunir un centenar de obras que corroboran la vinculación del Grupo 57 con Córdoba. Son piezas de mobiliario, pinturas, acuarelas, esculturas, dibujos o bocetos, maquetas, una película y documentos. Las han cedido instituciones públicas y privadas como Vincorsa, el Círculo de la Amistad, la Biblioteca Provincial o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. También los propios creadores que insistían en la singularidad de la muestra por la importancia del espacio en el que se ha instalado. Se nos ocurrió que la arquitectura tendría algo que decir aquí y encontrando un espacio con tres niveles pensamos que esos tres niveles no podían quedar aislados sino que, como él ha dicho, Ángel Luis, tenía que estar intercomunicados y se trataba efectivamente de lo que él cuenta de que fuera una imbricación de los tres espacios. Esto es lo que le hace singular a la exposición. Hemos podido realizar ese ejercicio de integración donde la visión, donde el espectador, contamos con la movilidad del espectador que desde distintos puntos de vista está viendo la obra. Equipo 57 surgió en París y se conformó en Córdoba en 1957. Expuso durante un tiempo en Madrid y se curtió en otras tantas muestras europeas hasta su disolución a mediados de los 60. Lo componían Juan Cuenca, Ángel Duarte, José Duarte, Agustín Ibarrola y Juan Serrano. En Córdoba se fraguó buena parte de la producción plástica y teórica. La muestra se podrá visitar hasta el 3 de diciembre. Estuvimos todos y todas y acudimos a la cita con una gran ilusión. Anoche se presentó la nueva temporada de esta casa, PTV Córdoba. Fue una gala celebrada en el Mercado Victoria a la que estaban invitados representantes de la vida política, social y económica de la ciudad. Magisterio Sagrado Corazón patrocina la noticia del día. Abierto el plazo de matrículas en grados de infantil y primaria. Te estamos esperando. En su nueva temporada, PTV seguirá siendo una televisión de proximidad, con nuevos proyectos, pero la misma ilusión de siempre. Pues este año vamos a estar en todas las áreas. Vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de cultura, de cine, vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de todo lo que... Lo que, bueno, pues cuando uno está en casa y está relajado y quiere echar un rato divertido viendo la tele, pues le apetece ver. Seguirán teniendo presencia todas las asociaciones, las peñas y las cofradías para seguir siendo así la voz de Córdoba. Además, desde aquí invito a que cualquier persona que quiera y que necesite contarle algo a esta ciudad, pues para eso está PTV Córdoba, para que vengan y les lo cuenten. Los asistentes a la gala que se celebró en la noche del jueves en el Mercado Victoria pudieron conocer en primicia todo lo que hemos preparado para una temporada en la que esta casa tendrá mucho más trabajo, porque le han concedido 10 licencias de TDT en diferentes puntos de Andalucía. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferentes realmente del resto de televisiones? Lo que a nosotros nos marca de verdad es nuestra vocación de servicio a la ciudadanía. Bien sea de un grupo político, bien sea de otro, bien sea de una hermandad, bien sea de otra, bien sea de una religión, bien sea de otra. Con lo cual, es algo que nos caracteriza y que nos hace ser un medio muy, muy, muy plural. Y además es algo por lo que la gente nos valora. La gente, cuando viene a los estudios y está con nosotros, siempre nos dice es que es un encanto, es que aquí siempre podemos venir. Seamos de donde seamos y vengamos de donde vengamos. Pues ya saben, sean bienvenidos todos a PTV. Abierto el plazo de matrículas en grados de infantil y primaria. Te estamos esperando. Es el tiempo ahora de los deportes, de la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. Acaba el mes de septiembre con otro desplazamiento para el Córdoba, dispuesto a sacarse la espina por la derrota por 3-1 en Granada con una victoria en Valladolid. El conjunto blanquiverde jugará el partido de la séptima jornada de la Liga 1-2-3 mañana, a partir de las 4 de la tarde, en el José Zorrilla. La plantilla ha realizado esta mañana en el Arcangel un último entrenamiento a puerta cerrada. Luis Miguel Carreón ha citado a los convocados a las 4-4 en el estadio para emprender el viaje, con combinación de AVE hasta Madrid y Autocar. La expedición quedará alojada en el Hotel Novo Hotel y regresará por carretera a la conclusión del encuentro. El Córdoba, el único equipo de segunda división que todavía no ha empatado, suma 6 puntos. Merced da sus triunfos en Albacete por 0-3 y contra el Tenerife por 2-0. El denominador común es adelantarse y dejar la portería a cero. Por su parte, el Valladolid delimita la zona de playoff con 4 puntos más y viene de perder por 1-0 en el Alcoraz. Yo tengo mirado a resultados y una cosa es cierta. Cuando nos ponemos adelante primero, ganamos los partidos. Solo no ha acontecido en la Copa, que nos ha remontado, pero todos los otros que habíamos ganado siempre marcamos primero. Y cuando no marcan a nosotros primero, es más difícil. Hay que no desistir porque, como ya he comentado ahora, el partido es muy largo y siempre hasta 90-95, lo que sea, siempre hay posibilidad de marcar. Y hoy por la mañana hemos trabajado mucho defensivamente. Por eso vamos a seguir trabajando seguro y que no van a pasar los mismos errores. Entonces, vamos a por ellos y para ganar, porque sí o sí no ha dado falta a dar. La análisis que yo hago es que tú ganas un partido y estás de medio de la tabla a arriba. Muy poquita diferencia entre todos los equipos. Sí, muy poquita, muy poquita. Y que la verdad es que si ganas dos partidos seguidos, estás en los seis primeros. Entonces, tenemos que correr por eso. A ver, yo creo que todos sabemos cuál es la situación, pero de todas formas en esta liga, ganas dos partidos estás arriba, tienes una mala dinámica estás abajo. Yo, sinceramente, prefiero tener la mala dinámica ahora y salir de este bache que queda mucho aún. Así que es verdad que estamos a cuatro puntos de playoff. Lo que te he dicho, ganas dos partidos te pones arriba. Nosotros estamos trabajando para revertir la situación y sacar los tres puntos en Valladolid. Y vamos todos a una y yo creo que no hay ninguna fisura dentro del vestuario. Yo creo que sí, la tenemos que mirar con optimismo. Yo creo que ahora estamos en la tabla, en la zona baja y ahora vienen tres partidos seguidos en una semana que puede dar todo un cambio. Al final sumas puntos en una semana, los rivales que están por encima pinchan y te pones en una semana, cambia todo. Entonces yo creo que tenemos que aprovecharlo, seguir trabajando, como os he dicho antes, y aprovechar esa semana que viene luego para sumar los máximos puntos posibles. Es un equipo que tiene muy buen trato de balón, que tiene jugadores de calidad, que son muy verticales, que están en una buena dinámica, pero bueno, lo todavía también perdieron. Y bueno, nosotros vamos a intentar jugar nuestro partido, aprovechar nuestras virtudes y sus fallos y sus carencias, pues exprimirlas al máximo. Bueno, la idea es la misma porque el entrenador es el mismo, jugadores hay muchos diferentes, también dependiendo de la alineación que saque. Entonces, bueno, veremos a ver si también Javilara se recupera, que es un jugador importante para ellos. Entonces, la defensa es lo más nuevo, el resto, un poco dependiendo de quién juegue, pues puede ser un bloque parecido al de la temporada pasada, y tiene buen equipo, buenos jugadores, le está costando arrancar, porque también, te digo, es un bloque nuevo que tiene que adaptarse a una idea, y no es fácil jugar en el Córdoba y en el Arcángel. Cuando las cosas van mal es un campo complicado, y que hay mucha presión y mucha exigencia. Entonces, ellos tienen un bloque joven y es difícil, y entonces les está costando arrancar, pero hacen cosas bien, y prácticamente todos los partidos han tenido opciones de ganar, aunque después al final los resultados han sido bultados, es un poco irreal los resultados que han tenido en contra. Yo creo que si nos ponemos por delante, aunque sea unidad tópico, en este caso cuando un equipo está necesitado, y viene una semana complicada como ellos, y tú eres capaz de ponerte por delante, o bueno, ellos quizás entonces se abran un poco más y empiecen a dejar espacios a su espalda, que es como nos sentimos nosotros cómodos, corriéndole a la espalda del equipo contrario. Que tenemos muchos goles en contra, está clarísimo, somos creo que el tercero más goleado, así que venía con la pregunta un poco preparada, sabía que alguien me la iba a preguntar, pero sí es cierto que si un poco analizas los goles son tiros de fuera del área, o tiros, el día de la cultural, dos en propia puerta y dos golazos por la escuadra, entonces el otro día Pedro nos mete un golazo aquí con el Granada, increíble, el gol del otro día de Melero de fuera del área también, que no es lo normal al final, no es lo normal que el equipo reciba tantos goles, pero bueno, nos ha matado un poco la media el día de la cultural, pero yo creo que defensivamente, evidentemente tenemos que mejorar, porque no es aguantable que cada partido mínimo tengamos que meter dos goles para ganar, pero mejoraremos seguro, mejoraremos seguro, aunque si es uno de los puntos, evidentemente que tenemos que ir mejorando, y que seguramente lo estamos trabajando con el viste para corregir, y dejar la puerta de cero al final en esta categoría es clave. El Córdoba iniciará el mes de octubre contra el Alcorcón en el Arcángel, en un choque fijado el domingo 8 a las 6, el jueves 12, Día de la Hispanidad, visitará el Lugo a las 4 de la tarde, y el domingo 15 a las 8 recibirá el Nástic, a renglón seguido, el domingo 22 a mediodía jugará en Oviedo, será en la antesala de la ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, una ronda en la que el Valladolid se cruzará con el Leganés, gracias a la aportación de los teóricos suplentes ante el Huesca y la cultural leonesa a domicilio, 0-2 y 0-4 respectivamente. No, hombre, es un rival complicado, igual que muchos de los que hemos tenido al principio, pero bueno, también era complicado el Tenerife, que para mí es uno de los mejores equipos de la liga y estuvimos bien, y luego contra otros a lo mejor que no estaban a su mejor nivel, pues hemos estado mal. Entonces, el Valladolid es un equipo, un buen equipo, un equipo que hace cosas muy bien, pero un equipo ganable también, con alguna fisura, como todos los equipos de primera, de segunda, todos los equipos tienen carencias y virtudes. Entonces, nosotros intentaremos hacer un buen partido y trabajar sobre todo en ser fuertes, en ser contundentes con y sin balón y en estar cerca de conseguir los tres puntos. Luego dentro de un partido se pasan mil cosas, pero sobre todo ser un equipo compacto del 1 al 95. Esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 30 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas con ligeros cambios rondando una máxima de 33 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán flojos variables. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrada ayer jueves 28 de septiembre. 13, 18, 28, 29, 30, 33. Número complementario 17, reintegro 3. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 26.620. 2, 6, 6, 2, 0. Y antes de marcharnos, rápido, rápido, la agenda. Los teatros públicos de Córdoba presentan El universo de las comedias de Shakespeare en el Gran Teatro por Teatro de la Ciudad. 13 de octubre, La ternura, de Alfredo Sanzol. 14 de octubre, Sueño, de Andrés Lima. Aprovecha los descuentos del ciclo en teatrocordoba.es. 14 de octubre, Sueño, de Andrés Lima.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es Teatro de la Ciudad La presidenta de la Junta de Andalucía inaugura en estos momentos la nueva iluminación nocturna del conjunto arqueológico de Medina Zara, un monumento que como ya saben aspira a conseguir la distinción de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Un equipo de PTV está allí y el lunes se lo contamos. Hasta entonces pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!